Buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera. Bienvenido a la tercera emisión de Zona 3 Noticias en esta tarde de miércoles, miércoles 18 de octubre del 2017. Agradezco a todo el equipo que hace posible esta tercera emisión en la producción Gabriela Velasco y Laura Mora, en la operación Ignacio Valdivia. Gracias a todos ellos y sobre todo gracias a usted que tarde a tarde nos acompaña. Un saludo especial a nuestros amigos de Outland, quienes siguen como cada tarde esta transmisión a través del 90.9 FM Fiesta Mexicana y nuestros amigos allá en Tamazula, quienes nos escuchan a través del 97.5 de frecuencia modulada. Y sobre todo y de manera muy especial, un saludo a nuestros amigos en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante en la voz de mi compañera Dulce Rodríguez. Zona 3, el resumen. Buenas tardes, Guillermo. A continuación te presento las notas más importantes del día. Será en diciembre cuando se intervengan los carriles centrales de periférico en el viaducto Belénes, informó el secretario de Obras Públicas, Nezahualcóyot Ornelas. Añadió que a finales de noviembre se concluirá la obra en los carriles laterales. La fracción del PAN en el Congreso lamentó que el Ejecutivo esté en negación y no quiera aceptar la situación de inseguridad que se vive en la zona metropolitana de Guadalajara. Su coordinador, Miguel Ángel Monraz Ibarra, señaló que en los últimos cinco años la delincuencia le ha costado a los ciudadanos 23.000 millones de pesos en medidas de protección. Por su parte, el vicepresidente del Consejo Regional de la Industria Restaurantera, Gustavo Dueñas, señaló que la disminución delictiva del 5% que presumen las autoridades no es significativa. Por el contrario, afirmó que el sector sigue siendo víctima constante de asaltos, principalmente en zonas como Chapultepec, Providencia y Chapalita, solo por mencionar algunas. La Secretaría de Medio Ambiente, la de Movilidad y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente trabajarán en conjunto para detectar los vehículos que contaminen de manera excesiva, informó la titular de Semadet, Magdalena Ruiz Mejía. Detalló que también los agentes viales podrán aplicar las revisiones correspondientes para multar a los autos con estas características. Para el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel, existen condiciones que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de imponer en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que son inaceptables, por lo que México no debe aceptar una mala negociación de este acuerdo. Durante su comparecencia por motivos del quinto informe de gobierno, el director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaña, eludió comentar el caso de corrupción de Obredech y la presunta participación de Emilio Lozoya. Señaló que la petrolera ha cooperado en todos los sentidos con las autoridades competentes, entregando toda la información necesaria y destacó los avances en el combate al robo de combustible. Zona Internacional Este miércoles, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, argumentó ante el Senado estadounidense que el programa DACA no puede ser sostenido porque es ilegal. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este miércoles en 0.84% la alza, con 50.140 unidades. El dólar se compra en 18.25 pesos y se vende en 19.5. Regresamos contigo, Guillermo, para conocer los detalles de esta información. Finestra presentó